Peligro, peligro, este video lo puede hacer cagarse de la risa, peligro, este video lo puede hacer emprutar, me vale madre lo que le hagan, si lo hace enojar, me vale madres, si lo hace reír, también me vale madres, así es que, me vale madres todo, así es que, mamadas, mamadas pendejas. ¡Puto! ¡Tazo de foda! ¡Por eso te pinto de paso! ¡Sai! ¡Carnales! ¿Qué pedo? Esto es Jani Peix, carnales, ya saben. Estos son retos estúpidos. Este es el balonazo en el huevo. ¡Me llamas guapo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ale! ¡No mames! ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Ale! ¡No mames! ¡No mames! ¡A la verga con esto! ¡A la verga! ¡Pura gastaría de tiempo! ¡Nada chingada! ¡Ah! ¿Sabes qué? ¡Ya me putea! ¡A la verga con esto! ¡A la chingada! ¡A la verga con esto! ¡A la chingada! ¡A la verga con esto! ¡Puto! ¡Eso qué, pendejo! ¡Pura mamada se catalana! ¡No, pendejo, no! ¡La verdad le debemos de poner intro! ¡Pero para qué si la gente no... ¡No güey! ¡Algo lo debemos de poner! ¡Pero si la gente ni nos ve! ¡No! ¡Sáquese! 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 ¡La gente ni nos ve ni nos reconoce! ¿Para qué poner intro si ni siquiera conoce nuestro programa? ¡Cállese! 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 Ni conocen el programa y quieren que le ponga intro. ¿Quién somos guacmosos? ¿Qué? ¡A la verga! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡A la puta madre me hace ver feo! ¡Chingada de habla! ¡No! ¡A la puta madre! ¡No! ¡No fue ya ni pix! ¡Buerda! ¡Espera que un poco pasó a huevo! ¡Vamos! ¡A la puta madre! ¡Ma! ¡A la puta madre! ¡No! Oye, cabrón, ahí no va No, es que voy a una fiesta De frases, güey, y quiero ser el más verga Ah, no, sí, carnal, a huevo A huevo, carnal, con todo gusto Con todo gusto irá, carnal A huevo, carnal, ahí quedó A huevo, soy el más fuerte A huevo, carnal Vamos, carnal, les Ahorita, retor